Y ahora, feliz donamástico, befa, soy el talento de Gabriela Zapata sin rumbo, con esta canción, Gabinito a España Oye Gabriel, por el corazón, productor amante Camino a España, yo me voy para traerle a tu papá Camino a España, yo me voy para traerle a tu papá Porque ya queremos desde aquí, y no separarnos de tu papá Porque ya queremos desde aquí, y no separarnos de tu papá Porque no tengo por trabajar, pero ya es hora desde aquí Porque no tengo por trabajar, pero ya es hora desde aquí Y queremos verle muy feliz, y no separamos de tu papá Y queremos verle muy feliz, y no separamos de tu papá Y la banda para arriba, para arriba, para arriba Todo el mundo a la banda para arriba ¡Vamos! Y este es el ritmo que te hace bailar Así, 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 así Productor amante Un abrazo Un abrazo Un abrazo No se lo hace como la trabajar, pero ya es hora desde aquí No se lo hace como la trabajar, pero ya es hora desde aquí Si queremos serle muy feliz, si no sabes que soy un día ya Si queremos serle muy feliz, si no sabes que soy un día ya Camino a España, yo me voy, pero te vea que cantar Camino a España, yo me voy, pero te vea que cantar Camino a España, yo me voy, pero te vea que cantar Camino a España, yo me voy, pero te vea que cantar Porque ya queremos desde aquí, no separarnos nunca más Porque ya queremos desde aquí, no separarnos nunca más Para mi papito con mucho amor Pasa no tengo por trabajar, pero ya es hora que esté aquí Pasa no tengo por trabajar, pero ya es hora que esté aquí Queremos serle muy feliz, si no sabes que soy un día ya Queremos serle muy feliz, si no sabes que soy un día Vamos a gozar ¡Sol! Tu mano dejó para trabajar Pero ya es hora que es de ti Tu mano dejó por trabajar Pero ya es hora que es de ti Me quiero mostrarle muy feliz Si no suele pasarla Me quiero mostrarle muy feliz Si no suele pasarla A mi no es mañana me voy Para traerle a tu casa A mi no es mañana me voy Para traerle a tu casa ¡Brancadillo! ¡Con el corazón! ¡Brancadillo! ¡Brancadillo! ¡Y esta es la fiesta patronal! ¡Oye Gabriel! ¡Francadillo te canta! ¡Con el corazón! ¡Brancadillo! 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 La baila tú, la baila él, la bailaré en cualquier lugar Con gran castillo bailarás, tú lo tienes que gozar La baila tú, la baila él, la bailaré en cualquier lugar Con gran castillo bailarás, tú lo tienes que gozar Oye Gabriel, gran castillo te canta por el corazón ¡Qué rico, qué 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 rico ¡Epa!